¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la ciencia y la tecnología, sobre todo en el siglo XX, nos ha condicionado a la colectividad humana, o cuando menos a la parte de la colectividad humana que tiene la atención puesta en la ciencia, a mirar con atención aquellos descubrimientos que parecen inútiles. Entonces, a principios del siglo XX, uno de los grandes problemas de la física, uno de esos problemas que a nadie le interesaba resolver, ni siquiera estudiar, excepto desde luego a uno que otro científico loco, tenía que ver con la forma en la que los átomos absorben y emiten luz. Gracias al trabajo de Ernest Rutherford y de otras personas, y de Einstein, etc., había quedado claro que los átomos tienen estructura, a pesar de ser increíblemente pequeños. Gracias a Einstein aprendimos que los átomos tienen un diámetro de aproximadamente una diezmillonésima de milímetro. O sea, a pesar de ser tan pequeños, los átomos tienen estructura, tienen cosas adentro, y algunas de esas cosas son mucho más pequeñas que el átomo mismo. El trabajo realizado por Rutherford, por Einstein y muchos otros físicos, reveló la existencia de un núcleo atómico con carga eléctrica positiva en el centro y una nube de electrones negativos a su alrededor. En un átomo bien portado, el número de electrones negativos y de protones positivos es el mismo. Si usted se pone a estudiar lo que sabía la física a principios de siglo, encontrará que para la segunda década del siglo ya era claro que la luz está hecha de partículas que a veces se comporta como si fueran olas, y que estas partículas interactúan directamente con la materia y en particular con los electrones de los átomos. El aspecto, la textura, las características físicas de toda la materia dependen de la envoltura electrónica de los átomos que la componen. Cuando dos o más átomos se unen para formar moléculas, la forma en la que se distribuyen los electrones en la superficie de estas moléculas cambia de una manera muy peculiar, muy difícil de calcular. Este cambio hace que la molécula cambie, entre otras cosas, su capacidad para absorber y emitir luz. Usted puede tener una sustancia opaca, negra, como el polvo de carbón, y basta con cambiar la forma en la que se unen los átomos de carbón para crear una de las sustancias más transparentes que existen, que es el diamante. Esto ocurre porque cuando los átomos de carbón se distribuyen de cierta manera, los electrones de estos átomos dejan de absorber luz visible. Prácticamente ninguna partícula de luz visible es atrapada por los electrones. Cuando los átomos de carbón están sueltos, unidos en grupos aleatorios, forman granitos de polvo, los electrones de los átomos de carbón absorben prácticamente a cualquier partícula de luz que los toque. Basta con reorientar los átomos de carbono para que se redistribuyan los electrones en la superficie de la molécula y eso cambia las características ópticas del carbón. Había muchas cosas por explicar en aquella época. ¿Por qué pasaba esto? ¿Qué le pasaba a los electrones de los átomos cuando un átomo absorbe o emite luz? En aquella época estaba la Primera Guerra Mundial y luego se vino todo el jaleo después de la Primera Guerra Mundial que fue manejado de una manera bastante torpe por las potencias victoriosas y eso creó las bases para la Segunda Guerra Mundial. Si usted busca en la historia universal lo que sucedía al inicio de la segunda década del siglo XX, encontrará toda clase de cosas terribles, maravillosas, casi no hay mención de lo que estaba ocurriendo con la física. Esto ocurrió en buena medida porque las matemáticas necesarias para describir el comportamiento extraño de los electrones y otras partículas subatómicas, que apenas comenzaba a ser estudiado en laboratorios, las matemáticas necesarias eran extraordinariamente complicadas. Bueno, realmente las matemáticas no eran tan complicadas porque las bases matemáticas de la mecánica cuántica nos las enseñan en la secundaria. El álgebra de matrices es o cuando menos era parte de lo que se enseñaba en la secundaria. También el cálculo diferencial integral. El verdadero problema con la mecánica cuántica estaba en los conceptos. Nos imaginamos que si yo tomo una canica y la parto en dos y a cada mitad la derrito puedo formar dos canicas más pequeñas y que puedo realizar este proceso hasta acabar con caniquitas increíblemente pequeñas que son los electrones. Y resulta que no. Los electrones no son canicas pequeñas. No se mueven como si fueran canicas. Dan el aspecto de ser canicas pequeñas cuando chocan contra algo. Pero la fórmula que se mueven los electrones es muy rara. Llegó un momento en el que los físicos dejaron de tratar de utilizar metáforas visuales para referirse a los electrones y empezaron a apelar únicamente a la lógica de las matemáticas que utilizaban para describir el movimiento de los electrones. Y bueno, pues esto implicaba en cierto modo un alejamiento de la realidad o cuando menos de lo que el común de la sociedad llama realidad que es la vida de todos los días que por cierto no es la realidad y lo hemos venido descubriendo de mil maneras diferentes desde entonces. La realidad todavía no sabemos qué demonios es. Se está volviendo más y más interesante el asunto este de describir la realidad de las cosas. Bueno, el caso es que los conceptos y las matemáticas de la mecánica cuántica comenzaron a alejarse de lo que maneja el común de la sociedad. La gente dejó de prestarle atención a los trabajos de estos locos. Por ejemplo, de Niels Bohr que empezó a decir que los electrones se distribuyen en capas alrededor del átomo que cuando un electrón absorbe luz lo que pasa es que gana energía y su órbita se ensancha. Ahora, la cantidad de energía que puede absorber o expulsar un electrón está limitada por las características básicas de la mecánica cuántica. Un electrón no puede absorber la cantidad de energía que se le pegue a la gana ni puede emitir la cantidad de energía que se le pegue a la gana. Solamente lo puede hacer en cantidades fijas y los famosos cuantos. Bueno, los conceptos detrás de la mecánica cuántica eran muy raros, las cosas que decía Bohr eran rarísimas. Nadie estaba interesado realmente en hacerle caso a los físicos. Había demasiados problemas prácticos en el mundo como para escuchar las especulaciones de una bola de locos que ponían unos símbolos absolutamente oscuros en sus pizarrones que representaban ideas que no podían explicar en palabras llanas. Había cosas del mundo real que atender. Bueno, pasan los años y esas tonterías, esas cosas absurdas que proponían los físicos y que parecían no tener nada que ver con la vida del día a día acaban convirtiéndose en el aspecto económico, social, en el aspecto colectivo más importante de la sociedad humana moderna. Resulta que gracias a la mecánica cuántica a que entendemos cómo funcionan los electrones alrededor del núcleo de un átomo, cuando menos en términos generales, es que podemos controlar su comportamiento con precisión y gracias a eso podemos fabricar, ¿cuántas veces lo hemos dicho? microchips y a partir de eso pues puede usted empezar a crear cosas como las computadoras que hay que decirlo las computadoras se han invadido al mundo y se han especializado tanto que ahora utilizamos varios nombres diferentes para el mismo tipo de equipo de computador. La estructura básica, lógica de un teléfono celular, de un reproductor MP3, del cerebro electrónico que controla la ignición de los automóviles, del cerebro electrónico que controla el funcionamiento de los refrigeradores modernos, el cerebro electrónico que controla el funcionamiento de los hornos de microondas y el cerebro electrónico de esta computadora de escritorio son esencialmente los mismos. Es decir, un teléfono celular es una computadora, en pocas palabras. Entonces, las computadoras se hacen posibles gracias a que estos principios extraños, absurdos, bizarros de la mecánica cuántica absolutamente intrascendentes a principios del siglo XX, resultaron ser ciertos. De pronto, logramos controlar la periferia de los átomos y como consecuencia de esto desarrollamos el internet, las redes sociales y todo lo que usted quiera. Luego, eso no es todo. El entendimiento del funcionamiento de los electrones nos ha permitido mejorar en mucho nuestro entendimiento de la química y por eso ahora podemos hacer sustancias que eran no solamente imposibles sino inimaginables a principios del siglo XX, a los plásticos modernos, medicamentos, etcétera, etcétera. Si usted se pone a ver todo lo que se ha conseguido a partir de los principios de la mecánica cuántica, empieza pero no termina. Mucho de lo que está sucediendo con la genética moderna depende en buena medida de la mecánica cuántica. Entendemos cómo funciona la proteína de pico de SARS-CoV-2 gracias a la mecánica cuántica y por eso ha sido posible acelerar en mucho el desarrollo o la detección cuando menos de medicamentos potenciales, el desarrollo de vacunas, etcétera, etcétera. Eso nos está enseñando más sobre inmunología. Estamos empezando a entender mejor cómo funciona nuestro sistema inmune y para cuando se acabe todo este rollo el conocimiento nuevo que vamos a tener sobre la forma en la que funciona nuestro sistema inmune nos va a permitir entre muchas otras cosas mejorar con mucho las terapias contra el cáncer, enfermedades neurodegenerativas y un montón de cosas más. Entonces la mecánica cuántica ha resultado ser increíblemente trascendente. Bueno, la ciencia en general, la mecánica cuántica solita no sirve para nada. Cuando la junta usted con biología molecular, con química cuántica y con otras disciplinas, entonces sí que agarra importancia. Bueno, entre otras cosas, nuestro entendimiento de las reacciones químicas necesarias para liberar para liberar energía dependen ahora de la mecánica cuántica. Eso ha permitido aumentar en mucho la eficiencia de los motores de combustión interna. No es el único factor, desde luego, pero el entender bien qué sucede durante la combustión nos ha permitido crear mejores combustibles y las pautas que permiten crear estos combustibles les sirven a los diseñadores de automóviles para diseñar motores de explosión interna, de combustión interna, más efectivos, más duraderos. Que un automóvil durara más de 50 mil kilómetros era inusual. Todavía en la década de los 50, 60, había que cambiarle anillos, había que desmontar el motor y volverlo a armar. Ahora, si un motor le dura menos de 100 mil kilómetros es que es de mala calidad, de muy mala calidad. Realmente la mecánica cuántica ha tenido impacto hasta en eso, en la forma en la que generamos energía. Las consecuencias de la mecánica cuántica en nuestro entendimiento del mundo son espectaculares, son enormes. Prácticamente todos los rincones, todas las áreas productivas de la sociedad humana se han visto beneficiadas aunque sea en un grado mínimo pero se han visto beneficiadas por la mecánica cuántica y apenas está empezando a rendir beneficios. Pensemos en la forma en la que está construido un átomo. Un átomo tiene una envoltura electrónica una envoltura electrónica que puede tener varias capas excepto el átomo de hidrógeno o el átomo o el átomo de helio todos los demás átomos tienen varias capas de electrones. Del dominio de lo que sucede en estas capas de electrones es que hemos hecho grandes cosas. Bueno, los electrones involucran una cantidad pequeña de energía. si usted mide toda la energía que hay en un átomo va a encontrar que en los electrones la cantidad de energía total es baja. En donde se concentra la mayor cantidad de masa y de energía en el núcleo de un átomo es en el núcleo. El núcleo de un átomo pesa más del 99.99% del peso total del átomo. Y lo mismo se puede decir de la energía. Al final de cuentas materia y energía son equivalentes acuérdese. Bueno, resulta que por mucho tiempo desde el origen de la mecánica cuántica hasta ahora nuestra capacidad para juguetear hacer tecnología con el núcleo del átomo ha sido muy limitada. Hemos hecho tecnología con la envoltura de electrones de un átomo en donde se maneja poca energía y mire lo que hemos conseguido. Entre otras cosas las fotoceldas, pues casi cualquier cosa está tocada por la mecánica cuántica. Lo único que hemos, la única tecnología que hemos podido construir que involucre al núcleo del átomo es la tecnología nuclear. es muy tosca la tecnología que tenemos. Realmente lo que se consigue cuando usted trabaja con núcleos atómicos lo que hace de una manera muy tosca es conseguir que un núcleo atómico cuando explota usted toma un átomo de uranio que es inestable y cuando explota ese núcleo de uranio salen volando pedacitos de átomo que de manera más o menos accidental golpean a otros átomos golpean a otros núcleos atómicos y eso cambia su identidad cambia sus características. No tenemos una tecnología que nos permita controlar lo que sucede en el interior de un núcleo atómico con la misma con la misma capacidad con la misma precisión con la que podemos controlar lo que sucede con los electrones de un átomo. La tecnología que controla al núcleo de un átomo es muy tosca muy limitada. Esto podría empezar a cambiar dentro de poco. Un grupo de investigadores que trabaja en la sociedad Max Planck en Alemania es una superorganización de la que dependen un montón de institutos cada uno de ellos muy bien provisto con equipo y con gente muy talentosa es toscamente el equivalente al Conacyt de Alemania. Usted tiene una gran organización de la que dependen institutos que se dedican cada uno de ellos a investigar sobre un tema diferente. Tienen por ejemplo institutos dedicados a cuestiones de astronomía y entre otras cosas tienen un radiotelescopio gigante de 100 metros de diámetro que se puede orientar en cualquier dirección. El radiotelescopio chino tiene 600 metros es mucho más grande pero no se puede orientar. Los radiotelescopios orientables más grandes del mundo son el de la institución Max Planck y uno que está en los Estados Unidos que tienen más o menos 100 metros los dos. Tienen computadoras superavanzadas aceleradores de partículas todo lo que se necesita para hacer ciencia de frontera. Uno de estos institutos es el instituto Max Planck para física nuclear que está en la ciudad de Heidelberg una ciudad que entre otras cosas tiene una gran historia relacionada con las matemáticas otro día platicamos de Heidelberg y de las matemáticas. Usted recuerde que usted orienta este espacio ya sabe cómo. El asunto es que estos investigadores vienen jugando con rayos X desde hace tiempo. Los aceleradores de partículas son dispositivos que permiten tomar un pedacito de átomo y acelerarlo hasta casi la velocidad de átomo. Bueno, no uno, sino un montoncito. Esta nubecita de partículas que se mueve casi a la velocidad de la luz se puede utilizar para muchas cosas diferentes. Si usted hace chocar esta nube de partículas con otra que venga en la dirección opuesta, en el punto de impacto se concentra muchísima energía. Eso le permite a usted estudiar la materia en condiciones extremas. Es a partir de eso que puede usted empezar a detectar las verdaderas partículas fundamentales del universo. También puede usted utilizar un chorro de partículas y si las arandea con campos magnéticos esas partículas emiten pulsos de rayos X ultra intensos y muy coherentes. Algo así como un rayo láser de rayos X. Estos pulsos de rayos X que además son ultra cortos los puede usted utilizar para ver la estructura de los átomos en un cristal. las partículas las partículas de rayos X entran en un amasijo de átomos y empiezan a golpetear a rebotar entre los átomos. Cuando salen del otro lado aparecen unos patrones muy peculiares y con la ayuda de matemáticas que ahora lo hace una computadora usted puede reconstruir la forma en la que están distribuidos los átomos en el interior de la muestra. Puede indirectamente ver átomos con mucha precisión. Estos pulsos de rayos X sirven para montones de cosas entre otras han servido para detectar la estructura de la proteína de pico de COVID-19 y eso ha permitido acelerar en mucho el desarrollo de vacunas y el acelerar el desarrollo de tratamientos que comienzan a reducir la mortalidad en los casos más graves. Qué bueno que los tenemos y lástima que no tenemos más, pero bueno los sincrotrones que son los dispositivos que sirven para generar estos rayos X son verdaderamente maravillosos. Bueno, el caso es que el desarrollo de esta tecnología ha sido limitado y en buena medida se ha visto detenido por nuestra incapacidad para poder estudiar con más detalle cómo están estructurados los núcleos atómicos si tuviéramos la forma de estudiar los núcleos atómicos con más detalle podríamos aprender a manipularlos si aprendiéramos a manipularlos podríamos incluso jugar con núcleos atómicos como no lo podemos hacer ahora podríamos desarrollar tecnología para manejar núcleos atómicos recientemente este grupo de investigadores se puso a trabajar con pulsos de rayos X precisamente para estudiar con más detalle lo que sucede en el núcleo de un átomo cuando usted ilumina un electrón con luz normal el electrón absorbe energía y cambia su órbita alrededor del núcleo atómico esto lo puede usted utilizar por ejemplo para conseguir que los pulsos electrónicos en el interior de un chip se comporten de cierta manera gracias a que podemos jugar con los estados de energía de un átomo de los electrones de un átomo que podemos tener la tecnología del internet y todo esto a final de cuentas esto es lo que está es parte de lo que está ocurriendo cuando usted opera un circuito electrónico está cambiando el estado de energía de la envoltura electrónica de un átomo ahora si usted se pone a estudiar con más detalle el núcleo de un átomo se dará cuenta que los núcleos atómicos también tienen estados de energía si usted le inyecta energía al núcleo de un átomo el núcleo del átomo también se hincha y cambia su comportamiento el problema es que para cambiar el estado de energía del núcleo de un átomo necesita una energía alrededor de un millón de veces mayor que la que necesita para conseguir que los electrones de un átomo cambien su estado de energía usted tiene que darle energía a un electrón para que el electrón cambie de órbita entonces ya cambió el estado del electrón para conseguir que algo equivalente pase en el núcleo del átomo tiene que dar cuando menos un millón de veces más energía esto es muy interesante le voy a decir por qué en general cuando usted tiene fenómenos atómicos mientras más energía involucran esos fenómenos atómicos menos tiempo toma en que ocurran esos fenómenos si usted está trabajando con electrones que absorben ondas de radio y luego las emiten este proceso generalmente toma un tiempo relativamente largo si usted trabaja con luz visible este proceso se acelera mucho las olas de ondas de radio involucran la luz figurativamente hablando y sin meternos en demasiados detalles se comporta como si estuviera hecha de olas las ondas de radio si usted las puede las pudiera dibujar las encontraría muy largas y la distancia entre una cresta y la siguiente entonces es muy larga también y el número de olas que llegan por segundo a la antena de un receptor de radio es relativamente bajo si usted usa luz visible la distancia entre las olitas de luz disminuye mucho el número de olitas de luz que chocan contra un detector aumenta mucho y la cantidad de energía transferida total aumenta mucho también necesita mucha más energía para emitir luz y recibe mucha más energía cuando la captura bueno lo mismo pasa pero multiplicado por millones de veces con los núcleos atómicos necesita dar mucha energía un núcleo atómico para que se cargue con energía y ese núcleo atómico libera mucha energía también el tiempo que tarda este proceso de absorber o emitir energía es del orden de septosegundos con z que es un septosegundo bueno es una millonésima de millonésima de millonésima de segundo si, si, ya sé ya sé de nuevo una milmillonésima de millonésima de millonésima de segundo es un tiempo increíblemente breve el ponerse a estudiar lo que pasa en el interior de un átomo en estas condiciones es escandalosamente difícil es muy difícil calcular lo que pasa en el interior del núcleo de un átomo bueno estudiarlo porque necesita usted desarrollar una tecnología capaz de tomar el equivalente aunque sea metafórico de una fotografía que dura una milmillonésima de millonésima de millonésima de segundos esa tecnología existe son los destellos de rayos X que emiten los sincrotrones pequeños pequeño le estoy hablando de un aparato que a lo mejor tiene no sé algunas docenas o algunos centenares de metros de circunferencia nada más los sincrotrones grandes es el tipo más poderoso de acelerador de partículas que hay en la actualidad hay varios tipos diferentes están los aceleradores lineales etc los sincrotrones que son los aceleradores el tipo de acelerador más potente que hay en el mundo en este momento los más grandes que miden 27 kilómetros de circunferencia hay uno y es el famoso LHC del CERN el gran colisionador de hadrones bueno con este acelerador pequeño relativamente hablando este grupo de investigadores logró por primera vez controlar dentro de ciertos límites las transiciones de energía en el núcleo de un átomo el mismo átomo puede absorber y emitir distintos colores de luz el átomo de hidrógeno por ejemplo puede absorber entre otras cosas ciertas variedades de color rojo ciertas variedades de color naranja ciertas variedades de color verde el núcleo de un átomo puede absorber también varios colores diferentes de rayos X los rayos X son formas de luz que tienen mucha más energía alrededor de un millón de veces más energía que la luz normal por eso los rayos X son tan peligrosos por cierto esa energía si se descarga en el interior de una célula puede romper muchas moléculas mata la célula y en una de esas rompe el ADN en un lugar crucial la célula se vuelve loca y da cáncer este grupo el grupo de Heidelberg que viene trabajando desde hace más de 10 años desarrollando la técnica experimental que utilizó la usó por primera vez y logró conseguir de manera controlada que el núcleo de un átomo absorba una X cantidad de energía y luego la libere este proceso sucede rapidísimo si usted mantiene alimentado al átomo con un chorro continuo de rayos X de la energía apropiada este átomo va a estar absorbiendo y expulsando energía a razón de mil millones de millones de millones de veces por segundo si usted tiene un contador electrónico que detecta cada uno de estos pulsos de energía que el átomo emite el átomo absorbe energía el núcleo del átomo absorbe energía la reemite casi inmediatamente después si usted detecta esta reemisión de energía que viene del núcleo de un átomo todo lo que tiene que hacer para construir un reloj super archirrecontra exacto es contar mil millones de millones de millones de pulsos para adelantar el segundero en un lugar en una posición es decir un reloj se hace más preciso cuando más rápido es el movimiento de la cosa que hace tiktok si usted tiene un reloj de péndulo que hace tiktok cada cinco segundos el conseguir que ese reloj sea exacto es escandalosamente difícil hay muchas cosas que pueden afectar el tiktok de un reloj el viento la temperatura etc en cambio lo que sucede con un átomo no es afectado normalmente por el ambiente los átomos de cesio por ejemplo independientemente de la temperatura absorben y emiten energía con el mismo ritmo siempre y por eso se les utiliza como el equivalente de un péndulo en los relojes atómicos actuales y los más avanzados que utilizan cesio que pueden utilizar otro tipo de átomos que también pulsan de alguna manera que absorben y emiten energía de manera regular los relojes atómicos más precisos que hay los experimentales son tan exactos que si usted hubiera echado a andar uno de esos relojes al principio de la historia del universo todavía no habría perdido o ganado un segundo bueno los relojes que se podrían construir controlando lo que pasa con los núcleos de los átomos podrían ser miles de veces más exactos para qué quiere usted un reloj que es tan exacto que no pierde ni gana un segundo en toda la historia del universo otro día lo platicamos lo hemos comentado en ocasiones anteriores sirve para muchísimas cosas entre otras se podría mejorar muchísimo el comportamiento del internet fabricar supercomputadoras inmensamente más poderosas que las actuales y muchas cosas más pero hay otro detalle si usted logra controlar lo que sucede en el núcleo de un átomo cuando absorbe energía y logra hacer que los átomos tiene usted un manojo grande de átomos les inyecta un montón de energía si logra conseguir que esos átomos vayan liberando esa energía de una manera regular en lugar de soltarla toda de golpe entonces podría fabricar usted baterías recargables con un millón de veces más capacidad que las actuales imagínese que compra usted la computadora la carga una sola vez y luego tira la basura del cargador porque no lo va a volver a utilizar es más la compra sin cargador la compra cargada sus nietos se van a hacer viejos y la computadora todavía va a tener carga la carga original con la que la sacó usted de la fábrica o de la tienda los automóviles eléctricos con una batería de este tipo a lo mejor los carga usted una vez en la vida o en cada 20 años podría usted generar baterías recargables con una capacidad un millón de veces como mínimo un millón de veces superior a las actuales y eso revolucionaría la industria de la energía en todo el mundo y a todas las que dependen de ella como la industria del transporte por ejemplo la iluminación el impacto ambiental positivo que tendría esta tecnología es inimaginable como era inimaginable el internet para nuestros abuelos este trabajo de investigación es apenas el equivalente al abrir la puerta a una habitación a la que nadie ha entrado jamás es como abrir un agujerito en la tumba de Tutankamón como sucedió con Howard Carter no se sabe que se va a encontrar pero seguramente del otro lado de la puerta existirán los objetos maravillosos de los que hablaba Howard Carter cuando hizo la primera perforación en la pared sellada de la tumba de Tutankamón este experimento va a ser seguido por otros otros investigadores van a tomar el ejemplo de estos científicos y van a empezar a hacer sus propios experimentos ¿cuánto tiempo tardarán en convertirse en tecnología? ¿quién sabe? algunos desarrollos tecnológicos pueden tomar décadas o hasta más de 100 años envolverse tecnología tangible otros pueden pasar de la etapa de la teoría a volverse realidades prácticas en cinco años en cualquier caso la ciencia siempre está abriendo puertas la ciencia siempre está ofreciéndonos nuevas alternativas la ciencia siempre está creando nuevas circunstancias para mejorar nuestras vidas cuando se hace ciencia necesariamente se hace con una actitud propositiva la ciencia es una actividad por naturaleza optimista no ese optimismo forzado que ve usted en muchas organizaciones y que que se convierte casi casi en una especie de lavado de cabeza el optimismo de la ciencia viene de manera natural de su propia actividad el descubrir lo desconocido al aumentar nuestro conocimiento aumenta nuestra capacidad de hacer cosas y a veces ese conocimiento nos permite hacer alguna cosilla pequeña un nuevo tipo de pegamento pero a veces un pedacito de conocimiento que en este momento parece pequeño absurdo incomprensible excepto para dos o tres locos por ahí puede convertirse en la semilla de una tecnología verdaderamente fabulosa y esto es lo que podría suceder con esta en particular gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias